Buenos días, estamos en Barcelona, después de unos 13 o 14 mil kilómetros de campaña por todo el resto de España. En el Hospital de San Pao, que se está rehabilitando, es un edificio resultante singular desde el punto de vista del patio público histórico, que se está rehabilitando gracias a los fondos europeos. Un 50% del coste de las obras de rehabilitación de algunos pabellones, que estaban en desuso, que estaban prácticamente cayéndose, se podrá reconstruir y se podrá reutilizar gracias a los fondos europeos. Porque en la construcción europea, en la parte más luminosa de lo que significa la construcción europea, está la idea de recuperar el patrimonio histórico, de recuperar nuestra cultura común y también de ser solidarios, de ayudar en aquellas misiones en las que todos podemos aportar para otros ciudadanos europeos. Esto tiene que ver con lo que en Unión Progreso y Democracia consideramos que es fundamental. Es, por una parte, la idea de la solidaridad, que es la modernización de la idea de fraternidad, de la ilustración francesa. Creemos en la solidaridad y por eso sabemos que la gran amenaza para la construcción europea son, por una parte, los nacionalismos, tanto los de Estado como los de las pequeñas patologías políticas que han ido surgiendo dentro de algunos estados, por ejemplo, aquí el nacionalismo catalano, una parte muy importante del nacionalismo vasco, o los nacionalpopulismos franceses, holandeses, dentro de estas naciones de la Unión Europea. Sabemos que otro de los peligros de la construcción europea está en el ultraliberalismo, en considerar como un elemento casi místico el mercado. El mercado produce riqueza, efectivamente, pero es ciego y mudo con respecto a su distribución. Y ahí está el poder de la política, el poder de distribuir, el poder de controlar aquello que puede ser un elemento también patológico para el modelo de dignidad y el estado de bienestar que queremos preservar para nuestros hijos y nietos. Y el tercer peligro para la construcción europea son sus líderes, esto es, su falta de líderes. Tenemos dos grandes partidos españoles, tenemos dos grandes partidos europeos, dos grandes partidos españoles débiles con los nacionalistas periféricos y dos grandes partidos europeos que son como dinosaurios, que no terminan de creer en la construcción europea, en la federalización de Europa, en construir Europa con derechos, con igualdad. Con igualdad desde el punto de vista cultural, con igualdad desde el punto de vista sanitario, por eso pedimos nosotros también una carta, una equidad desde el punto de vista de la carta mínima de los derechos que los ciudadanos europeos pueden tener desde el punto de vista de la salud. Y por eso también consideramos que se hace trampa cuando se echa la culpa a Europa para justificar los recortes. Cuestiones tan esenciales como la sanidad, que no es necesario recortar en sanidad. Se puede recortar en gastos inútiles, en gastos de despilfarro, en una manera de entender la burocracia y la administración, y en una manera de entender el juego político tan ajeno a los principios de eficiencia y de transparencia que son necesarios en este siglo XX. Por eso estamos también en Barcelona y por eso lo vamos a contar.